Guatemala, 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 en esta tarde le mandamos un mensaje a nuestro presidente Alejandro Llamatey, a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y a todo Guatemala que oremos y bendecimos a las personas que Dios ha puesto como autoridad, pero también queremos decirles en esta tarde que estamos orando por unas elecciones limpias, transparentes y justas porque todos tenemos derecho a elegir a nuestro próximo presidente de Guatemala el día de hoy creemos que en el nombre de Cristo Jesús, todo principado, todo aportetá y todo gobernador de las tinieblas huye de este país, desde que ya ponemos ángeles alrededor de sus fronteras, desde que ya declaramos a Guatemala luz a las naciones porque ha sido luz a las naciones y modelo de naciones en el nombre de Jesús, así que esta tarde creemos en unas elecciones justas y transparentes y que no se vea la mi Mexican polit Ekeneになceña con Dios porque nuestra 확진a corriente, al Nicolásev, a las puces de laversión de la Corte Suprema de Justicia y las Saludas huye de este país en los mulos de factores beaucoup delan culturales y de la Corte Suprema de Justicia y 2023lav Daily Ocampa de Impresión. Gracias por ver el video.